Ángelito García del equipo de Río Roma. Esta semana voy a compartir el escenario con Ana Torroja. Eso me pone muy contento porque canta muy bonito. Ana, creo que eres una gran juez de respeto. Gracias por todas tus palabras para hacerme más mejor. Ángel me puso de pie cada uno de los pelitos de mi brazo y de todo mi cuerpo. Gracias por confiar en mi papá, que aunque al principio no cantaba mucho, le he echado muchas ganas. Es un honor cantar contigo, Ana. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a cantar hermoso juntos. Te mando un beso. Y entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo o de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una paz. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Dizas que siempre estás viajando pero me estás engañando Sé que tú estás sola y que no sales de tu cuarto Las luces de la calle te encendan yo cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Te dalo ya Sabes que nunca has ido a Venus en un balcón Quieres fiatar pero lo único que haces es hundirte ¡Arriba, Angelito! ¡Je, je, je, je! Déjalo ya Sabes que nunca has ido a Venus en un balcón ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Hik, hik, hik, hik!